¡Ey! ¡Cabe en su puta madre! ¡Ay! 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 ¡Me quiero ir aquí! ¡Me quiero ir aquí! ¡Me quiero ir aquí! Me voy a sentir como un héroe ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo va esto? ¡Cabones! ¿Qué suena? ¡Cabones! Ay, qué chato de puta ¡Ay, me quiero ir de aquí! ¡Ay, me quiero ir! ¡Ah! ¡Ah! That is fucking fun.